Desembarca aquí en Río Negro Ruta Sunesco, un proyecto de la Comisión Nacional de Uruguay para la Unesco en alianza con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Transporte y con la Intendencia de Río Negro, de Colonia, de Flores y de Montevideo. Este conjunto de instituciones, con este conjunto de instituciones nos hemos propuesto trabajar la importancia, el valor de las manifestaciones y los sitios patrimoniales declarados por la Unesco. En esta oportunidad nos ocupa directamente aquí en Río Negro abordar las peculiaridades del paisaje industrial Fray Ventos en diálogo permanente con el sitio de Colonia del Sacramento, con el patrimonio inmaterial, cultural inmaterial, tango y candombe relacionado al área metropolitana de Montevideo y sus aledaños y al geoparque de Grutas del Palacio del Departamento de Flores. En este caso, más allá que parecen elementos o puntos disímiles, incluso algunos intangibles o inmateriales, ¿cómo se pueden unir? Bueno, una ruta es el factor, el elemento que los pone en diálogo, por lo tanto a partir del día de hoy también queda inaugurado el primer cartel rutero que convoca a los ciudadanos, a las ciudadanas de Uruguay a circular por esta zona que pone en diálogo a estos cuatro departamentos, a sus manifestaciones patrimoniales que ellos tienen, pero además con la enorme responsabilidad de trabajar como patrimonio vivo con los actores que cotidianamente hacen que estos patrimonios tengan valor para la gente. Nos referimos a los docentes, nos referimos a los jóvenes y nos referimos a los actores locales, a aquellas personas que están directamente vinculadas a la cadena económica productiva del sector turístico de este circuito que se genera. ¿Y el valor para Uruguay en el mundo? Bueno, imagínense que esto nos presenta, nos destaca, nos hace vincularnos con el resto del mundo entero a través de la UNESCO porque estos sitios, estas manifestaciones al ser declaradas por la UNESCO pasan a ser de valor patrimonial del mundo. Su característica son en definitiva expresiones materiales e inmateriales con un único valor excepcional donde quien quiera encontrarlas tiene que venir específicamente a estos lugares. Por lo tanto Uruguay a partir de estos sitios se relaciona, se vincula con el resto de los países y de las ciudades del mundo.